A toditos los presentes, orgulloso yo les digo El que se siente hidalguense que venga a cantar conmigo Para que sepa la gente que me da algo si hay amigo El bonito Tulancingo, nadie lo puede negar Donde asombrados los gringos admiran su catedral Los sábados y domingos luces vega la anuncial Ay, 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 cuanta emoción Cantarle a mi lindo estado, a ese estado de hidalgo con todo mi corazón ¡Uno Hidalgo! Ciudad Salgú tiene fama por sus autos y camiones El tiempo a cada semana recogen sus vagones Por eso nadie le gana, son muy buenos anfitriones Tulatien y arqueología, hijas o tiene cemento Loreto centro minero, famoso en su yacimiento Ay, 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 cuanta emoción Cantarle a mi lindo estado, a ese estado de hidalgo con todo mi corazón También tenemos Huasteca en el estado de hidalgo Que limita con la sierra y otros pueblos afamados Esa gente se mantiene de agricultura y ganado Tenemos pulque sabroso, simapán y el mezquital Y ese reloj tan hermoso de fama internacional Solo Pachuca lo tiene, es mi linda capital Ay, 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 cuanta emoción Cantarle a mi lindo estado, a ese estado de hidalgo con todo mi corazón Cantarle a mi lindo estado, a ese estado de hidalgo con todo mi corazón